La tasa de desempleo aumentó levemente al registrar 9.2% en agosto, según el DANE. La entidad encontró que el número de personas que se ofrecen a trabajar se redujo y que un gran porcentaje son mujeres. De acuerdo con el DANE, el aumento del desempleo entre agosto de 2017 y el mismo mes de este año fue de un punto básico. Al pasar del 9.1% en agosto de 2017 al 9.2% en agosto de 2018. La entidad encontró que este año se ha reducido de manera constante la tasa global de participación, es decir, el número de personas que se ofrecen a trabajar. Una mayor entrada de personas a las condiciones de inactividad. Los datos revelan que ha crecido el número de mujeres que se aparta del mercado laboral. Entre 25 y 54 años y que están tomando la decisión de dedicarse a oficios del hogar. La entidad realiza un análisis sobre una muestra ante personas que hace 12 meses estaban en Venezuela para tratar de conocer el nivel de desempleo o en qué se desempeñan. No estamos hablando solamente de la tasa de desempleo de los venezolanos, sino también de algunos colombianos que estuvieron en Venezuela y que tomaron la decisión de repatriarse durante el último año. Quibdo es la ciudad con mayor desempleo, mientras Cartagena es la que más trabajo genera.